Buen día Miriam y David. Buen día, muchas gracias. Queríamos comunicarnos contigo porque en las últimas horas el juzgado federal número 2 de Tucumán, a cargo del juez Fernando Poviña, dio por terminado los trabajos de excavación en el Pozo de Vargas. Y como creyente justamente porque tu padre Dardo Molina, vicegobernador de Fernando Juri, que fue secuestrado, y sus restos fueron identificados en el Pozo de Vargas, lo que te ha configurado como creyente. Queremos saber qué significa que se han terminado los trabajos en el Pozo de Vargas. Bueno, en realidad es algo parcial. Lo que se terminó es la excavación en el interior del pozo, en virtud de que, con diferentes metodologías y en colaboración obviamente del geólogo Valoy, han emitido el informe que se tocó piso, que originalmente se informó que era de 40, pero tocaron fondo a los 38.9, algo así. La cuestión fue más o menos una demora de dos años hasta poder sacar y extraer los tapones de piedra y una vez que sacaron esos tapones corroboraron qué es lo que podía existir abajo. Lo único que encontraron son los materiales que ahora los peritos del camit deben pasar por zaranda. Pasar por zaranda en términos explicables es lavar todas las piedras y todas las bolsas con todo el material para ver qué es lo que tienen. O sea que lo que lo que ha sucedido es que los peritos ya todo lo que podrían haber encontrado en el pozo en su interior ya ha sido extraído y ha sido encontrado. Exactamente. Extraído están están depositados en el predio en un espacio por eso es que él explica su señoría de que los peritos van a ser custodios a partir de ahora de ese material hasta tanto terminen las labores de zaranda que en caso hubieran fragmentos pequeños de restos óseos esos van a ser enviados a Buenos Aires al laboratorio del EAF ¿El EAF es el equipo argentino de antropología forense? Exactamente que son los encargados de los estudios genéticos que nos vinieron dando las identidades de los fragmentos que recuperamos. ¿Cómo han vivido ustedes como querellantes y has hecho contacto con otros querellantes familiares la decisión del juez? Digo porque da la sensación de que marca el fin de una etapa y obviamente la apertura de otra etapa ¿no? Otro momento Bueno en realidad tenía que dar porque por un lado va la labor de campo que en algún momento debía tocar fondo él debía formalmente dar por terminado previo informe que él recibió tanto del CAMIP como del ingeniero Valoy bueno yo personalmente como querellante la verdad que un poco me resulta fuerte porque sí han tocado fondo pero me preocupa más la deuda que tiene el equipo argentino de antropología forense en cuanto a los que faltan las evoluciones que ellos están debiendo o sea muestras que se han enviado restos esos que se han enviado al equipo argentino de antropología forense y que ustedes todavía no saben el resultado de esos análisis ¿así es esto? Claro ya se difundió en varios medios en varios comunicados incluso en el último informe que le ha entregado al federal que fue en diciembre del año pasado ellos adquieren el compromiso de que en el mes de junio julio de este año mandarían nuevos informes nuevos informes pueden ser o de asociación es decir avances en un cuerpo que ya fue identificado anteriormente ¿está? o de nueva identificación ¿cabe aclarar? sí o sea que hay expectativas digo sobre ese informe de parte de los creyentes y que todavía no saben qué ha pasado con sus familiares exactamente hay mucha expectativa y este de la lectura del informe de la y de la lectura de lo que informó su señoría hace un par de días se desprende se desprende que de los 33 que están bebiendo que pongamos números no es que los 33 sean que faltan porque no han dado la sangre que es lo que originalmente se comunicó hace un par de meses no puede que 10 o 5 o 15 no pero el EAS en ningún momento informó que no se entregan los informes por falta de sangre en su base de datos pueden surgir nuevas identidades pueden surgir ahora Josefina volviendo un poquitito así rápidamente a tu historia la historia familiar de los Molina tu padre fue vicegobernador de Fernando Jury estamos ahí mañana se conmemora una vez más el golpe para no olvidar por cierto del 24 de marzo de 1976 en qué circunstancia fue secuestrado tu padre bueno este él estaba como vicegobernador de Don Amado Don Amado lo detienen retienen el 24 de marzo del 76 y está detenido en Uquiza en Villa Uquiza durante tres años después lo liberan y al papá lo secuestraron de su estudio jurídico el 15 de diciembre del 76 es decir que incluso cabe aclarar que el 24 de marzo un grupo de funcionarios entre ellos Vargas Aynase Echevaya fueron secuestrados y desaparecidos sí así fue y cuándo fue identificado cuándo les comunicaron ustedes que sus restos estaban en el pozo de Vargas a mí me notificaron de que lo habían arrojado al pozo el día 20 de febrero del 2014 porque lograron hacer un cotejo de dos piezas dentales y de un pequeño fragmento de cubos es decir yo a partir del 14 comencé a recibir en forma anual en el 15 en el 16 hasta el 17 y la última en diciembre del año pasado en forma fragmentada los diferentes partes del esqueleto bien Josefina la última consulta de ustedes como familiares de desaparecidos va a haber algún tipo de actividad en el pozo de Vargas que se encuentra ahí en el límite entre San Miguel de Tucumán y Tafibiejo aunque forma parte del municipio de Tafibiejo ahí donde termina la avenida Francisco de Aguirre va a haber alguna actividad mañana si mañana está programada una actividad que es libre estamos autorizados a ingresar a partir de las 9 y media hasta las 13 horas está limitado el espacio en que vamos a poder movernos en virtud de que el juez ha delimitado ciertas zonas que la gente no va a poder ingresar pero las actividades son generadas por un grupo de teatro una parte artística en repudio el golpe va a haber una pintada con stencil en la calle va a haber vamos a escribir los nombres todo va a ser actividades participativas cabe aclarar que en caso de lluvia se va a tener que suspender porque lamentablemente no contamos en este momento ahí en ese lugar con techo nada la idea era hacerlo todo al aire libre bien bien Josefina muchísimas gracias por este tiempo gracias a ustedes y a tu audiencia hasta pronto que tengas buen día estuvimos dialogando con Josefina Molina hija de Dardo Molina ex vicegobernador de nuestra provincia secuestrado asesinado e identificado en el Pozo de Vargas de la provincia en el Pozo de Vargas y a tu audiencia